Niega Ahí te queda Se cae Se cayó Voy a esperar un rato Para que se conecte Nene y Voldar Por cierto voy a probar a jugar con control Esta vez porque me molesta el cursor que esté en la pantalla Vamos a ver que tal Te voy a tener que enseñar algunas cositas Bueno igual lo sé mucho y tampoco es que sea tan complicado Pero es un poco de suerte Y picardía a veces Simpáticos No me digas que este me va a poner nervioso boludo Claro tío si El tema es que el juego tiene sus trampitas Y aparte los jugadores te pueden molestar La gente te puede agarrar y eso En algunas pruebas y quilombo Te vas a querer ¿Cuánto partido te falta eh? ¿Millones? Al principio hay 60 Tienes que tratar de llegar primero nomás No hay otra Mierda 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 Yo ya voy a llegar primero boludo Estoy al lado tuyo No 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 choqué con esta porquería Pero igual llego Ah yo me olvidé de poner el contador Espera antes de que empiece voy a poner Ahora Ahí empieza A ver si en una hora puedo ganar Una vez aunque sea ¿Ese puede llegar a las finales ahora? Si 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 Ah Coge la cola por equipo Toda la torreo Toda la torreo En este tenés que tener cola nomás nene ¿Cola? Si por equipo este es ¿Y cómo yo agarro? Se le quita con shift Tienes que estar atrás de él O cerca Este es por equipo Así que trata de no quitarle la cola a tu compa Ay 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 no 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 Uh 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 Dame tu cola man Hijo de puta Epa Le quité 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 Otra vez Pasamos igual Tiempo extra otra vez Clasificamos El club de salto Este tenés que saltar Básicamente es lo que dice el nombre Y no caerte afuera El de abajo el verde Gira más rápido por si acaso Acá le podré empezar a agarrar a la gente Para que se caiga también Y que justamente lo que me hicieron ya La puta madre Dale 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 ¿Tanto te gusta agarrar? Voy a hacer que se caiga este boxeador Porque me agarró primero Niega Ahí te queda Se cae Se cayó Quería ser malo con ese Y ya se fue Ya se fue Que hijo de puta de ni arroba No eso le pasa por plaga Por perro Nene en la final Eh Tenés que mantenerte Nomás encima de las plataformas Lo máximo que puedas No 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 Qué rápido me caí abajo Oh No Hay gente de mierda Que empieza a correr Y hace que desaparezca rápido todo Ah Creo que estoy bien No se eliminó nadie todavía No No Qué mierda Un rato más Un rato más Un rato más No más Era Igual tengo mucho tiempo todavía creo Pero ni arroba deberías hacer más No 10 Eso es poco Y cuesta mucho Es que 10 flexiones también cuesta mucho Hiciste 10 flexiones Ponete a hacer ahora 10 Y después decime No yo en la cama voy a hacer para que se vea que hago Pero En la cama Mi arroba en la cama Ah no la mierda En este mapa yo siempre pierdo Siempre 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 Por acá se empieza a complicar ya Porque la gente Es justamente ahí Desde acá ya se me pone jodida la cosa Porque la gente te choca Y no te deja pasar Salí Ay puta madre Bueno tengo que hacerlo Perfecto Acá si no me muero Ay Rápido Acá es donde muero siempre Acá es donde muero siempre Pero salí boludo Salí 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 ¿Qué hija de puta es la gente man? Ay No No De una De una Rápido 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 Sí 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 Soltame Puto Man Primera vez que gano Este Mi presión subió todo Alguien que me ponga hidratación Por favor Dale Dale Alguien tiene que Yo creo que me voy a quedar defendiendo Yo tiro la pelota al otro lado Y ya está Ahí está Uno Bien ahí Dale Pensaba que te voy a dejar pasar Bobo Bobo 13-43 Metela Metela Metió 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 No metió Qué heel Qué heel Metió Metió Sí metió El mejor defensa de todos Fall Guys Man Son tres delanteros Y nos meten Ahí no Hay que pegar Hay que pegar No sé cuál pelota atajar Este Y este Ah Puta No puedo atajar dos pelotas Boludo Hay que pegar Mía Mía No ¿Cómo salió? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Por qué? Esto no es una pelota de fútbol man ¿Qué onda? Epa Opa Nuestra 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 Ganamos Igual Ganamos 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 Montaña No man Pero que te fuiste a las vegas Acá es mucha suerte Boludo Ahí está la coronita A ver Pero somos cuatro Normalmente A ver Con tal de que no se caiga Esta pelota de mierda Esta pelota de mierda Me va a joder No Si 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 Estamos bien No hace falta llegar primero luego Tienes que agarrar la corona Mi rososa pelota No Gil 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 No No Me tiene que tocar justo Uno que sabe jugar No Te juro Cuando yo soy Yo fallo siempre Yo siempre fallo esa corona Pero estoy segundo Y el primero si o si agarra Si o si agarra Media hora Media hora todavía Me alcanza bien ¿Dónde estás? Ahí te vi Ahí te vi Man esta es una porquería Es una porquería Porque la gente no se pone de acuerdo Quiere pasar primero No la estoy en el último Estoy en el último Este otro es lo que no me gusta No me gusta porque tengo memoria De pescado Al instante se me olvida Es que te agarra la gente Y te podes caer Naranja Cereza Y uva 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 What the fuck ¿Dónde estaba la banana? Yo no sé Hija de puta Yo no vi la banana Man Naranja La banana Cereza Concha de tu madre No estoy seguro Man justo el que yo no veo No clasifique Clasifique Te diste cuenta Que es justo el que yo no veo El que sale No como que te has desconectado What No Me sacó de la partida Opa Bien 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 Este es el rincón De gente con cola Todo el mundo Tiene Tenía cola Pareja perfecta No ma Bueno podemos ayudarnos Ya que estamos ahora Acuérdate de dos frutas Y yo de dos frutas Yo me quedo En la cereza Y la naranja Manzana Acá 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 que yo creo No Que Vos me dijiste que era ahí Boludo Realmente es fácil Pero al principio Boludo me caí Y se cagó el tiempo ahí Pero sigue siendo esta partida O sea que cuenta todavía Cuenta todavía Porque es la misma partida Echarle la fruta Me cago en la puta Boludo No Uva Cereza No Uva Manzana Cereza Sandía Uva Banana Uva Banana Uva Banana Uva Banana Cereza Naranja 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 Andate nomás ahí boludo Decime que termina ya No man No Ah si 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 Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Por qué? Está tan denso esto Salí Ah Pase 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 Esquiva y cae Ah este nunca jugué man Nunca jugué así que no sé cómo se pasa O sea Se vuelve a esquivar pero Opa No te caigas Ah bueno yo pensé que me eliminaba Pero por qué no saltó No ya me fui a la B Me fui re a la B Me fui re a la B Ocho Puedo puedo No 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 fui a la B No fui a la B No fui a la B Pue una fruta de mierda Aaaaaah Aaaaaah Gracias.